¿Y vos creés que de ese momento hasta hoy se ha hecho justicia? Sí, no, fue muy ardua la tarea de poder... Nosotros en Goya logramos el juicio hace muchos años. Una de las compañeras, profesora de literatura, nos propone en una oportunidad que si queríamos escribir un libro, empezara a levantar testimonios. Bueno, lo debatimos bastante y bueno, sí, se decidió, el libro se pudo editar, lo que pasa que no salió así como libro a la venta, sino que se distribuyó de otro modo. Y allí están los testimonios de docentes, de exalumnos del instituto, de gente vinculada en su momento a la... Porque fue un papel muy importante que cumplió el instituto, ¿no?, en la formación de docentes. Y entonces mucha gente quiso participar después también de la escritura, ¿no? Y ese libro fue el que sirvió de base para el juicio de lesa humanidad en Goya. Me gustaría pedirte que, si nace vos, obviamente, le des un mensaje a toda la gente que te está escuchando, quizás muchos te conocerán, quizás otros no, pero sobre todo a la juventud. ¿Qué le dirías a la juventud que quizás nació en democracia, no pudo experimentar todo el terrorismo de Estado en su máxima expresión, como estos testimonios que nos están contando? ¿Y qué mensaje les darías en pos de la memoria? Bueno, la memoria ya a partir de los 45, 50 años ya es historia. Yo como docente de historia, naturalmente, fíjate que hasta me cuesta ser autorreferencial porque manejo lo que es la metodología de la investigación y la construcción del discurso histórico, entonces me cuesta. Por eso más bien planteo esto de testigo y testimonio. Yo creo que no hay mensaje, porque hasta los propios planes de estudios de la historia, nunca se llega. Entonces, ahí hay una cuestión que yo soy docente de historia, fui profesora del Instituto de Coronda durante 25 años, fui responsable de la Cátedra de Teoría de la Historia, de Introducción a la Historia y de la Residencia Docente. Y más que nada, ese campo curricular de la Residencia Docente me llevó a insistir en esto del cómo se daba la historia y de tratar de revisar el paradigma de enseñanza, tratar de revisar aquello que está tan, tan profundamente inscripto en la construcción del conocimiento, que es el paradigma positivista, que se caracteriza por la narración, a manera de crónica y basada en la descripción y no en la construcción y en la interpretación de los procesos. Entonces, así nunca se va a llegar al presente, a conocer lo que ha sucedido en los últimos 50. Bueno, más allá de la interpretación, que también es parte de lo que debiera ser, digamos, la construcción del conocimiento histórico en función de un paradigma crítico. Pero bueno, yo me quedo tranquila porque mientras fui docente, tanto en Goya como aquí, trabajé con un paradigma que no era precisamente el positivista. O sea, la narración sistemática de los hechos en un orden cronológico del pasado hacia el presente no fue justamente la historia que yo enseñé. Entonces, más bien yo haría un llamado a quienes tendría la responsabilidad de formar una conciencia histórica en los jóvenes y en los adolescentes y en los jóvenes. Se puede, ¿eh? Nosotros en la escuela normal tuvimos un periodo en donde trabajamos muy bien con esto, incluso hasta con el trabajo de las efemérides, que es toda una cuestión el trabajo de los efemérides. Sí, es un señalamiento del tiempo corto, pero bueno, se puede trabajar también para estudiar procesos y coyunturas. Sí, hay producciones teóricas con respecto a cómo trabajar las efemérides. Lo que pasa es que supone una actualización científica permanente del docente. Y que muchas veces ni siquiera está esta actualización en los institutos de formación, más allá de todo el academicismo al que se puede aspirar, también está bastardeada en sí la profesión del docente con los sueldos mediocres que están recibiendo. Pero a los docentes nos corresponde dignificarla. Sí. A los docentes nos corresponde dignificarla. Y cualquier profesión se dignifica con el posicionamiento ético que se tenga. Y en nosotros que trabajamos con el conocimiento, lo ético no es una cuestión que está ajena a la construcción del conocimiento. El paradigma crítico te exige una postura ética. porque de lo contrario vamos a escuchar esto que estamos escuchando ahora que hay docentes que adoctrinan. ¿Qué es adoctrinar? Además, ¿qué es una doctrina? Yo quisiera preguntar a la gente que usa esa palabra el docente adoctrina. ¿Qué es una doctrina? O que la educación está ideologizada también. O que la educación... ¿Y qué fue el neopositivismo? El que inspiró a la ley 14-20 en el siglo XIX y que tuvo vigencia que lamentablemente en algunas cuestiones yo la sigo reivindicando la ley 14-20 fue destruida por la reforma del 90. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que me quedaron sin poder encontrar una salida una resolución pero bueno como yo adhiero al paradigma crítico creo que la historia es una espiral. Creo en la tesis y en la antítesis y en la síntesis. Algunas síntesis tuve la posibilidad de asistir ya. creo que se vendrán muchas síntesis más todavía. Pero así como nos formamos y la sociedad nos exige formarnos para ser docentes creo que quien se dedica a la política tiene la obligación de formarse para ser político. y la política no es pragmatismo solamente. Porque por ahí escuchamos decir maquiavélico es maquia... ¿y qué es ser maquiavélico? Maquiavelo no era pragmático porque el pragmatismo viene después de Maquiavelo. Entonces vos recién me decías esto de se ideologiza pero es natural. Si hasta cuando yo voy y protesto por el valor del pan hay ideología detrás. El tema es ¿qué es una ideología? ¿Y cómo podría el ser humano existir sin una o sin un sistema de pensamientos que nos rija nuestra vida? Es imposible. La verdad que siento que aprendí mucho a lo largo de esta nota con vos. Estoy estudiando yo profesora de historia por eso te digo te felicito me gusta. Me acuerdo con todo lo que decís desde el lado pedagógico y educativo hay cuestiones que perduran todavía de ese paradigma positivista y que bueno más allá de todos los intentos que se da también desde la formación docente por formar nuevos docentes para estas nuevas escuelas estos nuevos estudiantes que nos dan la modernidad sigue bueno mira hablás de la modernidad y estuve leyendo a raíz de un planteo que me hizo mi hijo con respecto al tema de la modernidad y la posmodernidad hay un autor George Habermas que probablemente lo conozcas por pedagogía o vaya a saber que justamente plantea esto ¿no? de la modernidad ¿qué es la modernidad? ¿qué es la posmodernidad? la posverdad ¿no? es la no verdad ese es el gran tema es la no verdad entonces pensar los medios de comunicación o es que la información tiene que ser no verdad y la ética de quien maneja un micrófono quédate varias horas frente a un medio de comunicación quédate varios días quédate un domingo frente a un medio de comunicación yo me pregunto si esta gente no tiene un comité de ética que los mire para decirle que eso no es lo que la sociedad necesita porque hay gente que por diferentes razones tampoco accedió a una educación sistemática a un privilegio le dije yo siempre a mis alumnos de estar ocupando un banco secundaria y terciaria ¿y tiene la radio o tiene el televisor? yo no sé si se hubiera resuelto con la ley de medios pero bueno algunos postulados de la ley de medios caminaban hacia ese lugar pero el tema pasa de la conciencia crítica de los sujetos se construye históricamente la conciencia de los sujetos entonces yo me pregunto ¿qué mira cada uno de los sujetos que hoy nos están acompañando en este momento histórico? y me preguntabas entonces con respecto de 24 en marzo como verás mensaje no doy pero sí te diría que no se puede desconocer que fue la ruptura del orden constitucional fue la ruptura de la organización republicana democrática cuando está el el sistema equilibrado o a medio equilibrar en sus tres funciones yo siempre enseñé que el poder era uno cuando daba instrucción cívica el poder es uno más en la república democrática por lo tanto no son tres poderes son tres funciones las que se ejercen y tiene que haber sí lo ideal es un equilibrio pero de quienes somos responsables de que existe ese equilibrio quienes somos los mandantes de esos representantes entonces debo permanentemente a esos representantes hacerles llegar cuáles son el sentir y cuál es la exigencia la necesidad que tenemos nosotros sus mandantes en los distintos niveles de gobierno existen diferentes formas de hacerlo hacer lo que pasa es que la gente no lo conoce y no lo ejerce por lo tanto mi único pedido es defender la constitución hacer que siempre esté vigente y no entusiasmarnos detrás de los cantos de sirenas de los